Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gaby, yo soy yoguiña urbana, soy entrenadora personal y maestra de yoga. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios enfocados en el adulto mayor. Ahora que estamos aislados y que nuestro adulto mayor está guardado en casa, es importante también cuidar su cuerpo, su mente, a través de la activación física y esta puede ser una forma. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Solamente unas botellitas de agua muy sencillas, que no pesen mucho, estas son de 500 mililitros y una silla para que el adulto mayor trabaje sentado. Los movimientos son muy simples, vamos a trabajar el tren superior con nuestras botellitas de agua y le vamos a recomendar que inhale al tener las botellitas de agua a la altura del rostro y que exhale empujando hacia arriba. Es un movimiento muy suave hasta donde el adulto mayor pueda, no es necesario que estire demasiado y que tampoco movilice demasiado su articulación. Es importante checar su rango de movimiento. Si lo estás apoyando, te recomiendo que no salgas de casa y que mantengas sana distancia de ella. Ahora vamos a trabajar con las piernas. Vuelvo a colocar las botellas de agua sobre mis piernas y las detengo con las manos. Mi espalda debe estar recta. Voy a inhalar y exhalo, levanto una de las piernas, inhalo y exhalo, levanto la otra de las piernas. Es muy probable que tu adulto mayor tenga un rango distinto en cada pierna, a lo mejor una la levanta más que la otra. Déjalo que él o ella se mueva de acuerdo a lo que su cuerpo le permita. En cada movimiento vamos a exhalar. Por último, dejamos las botellitas de agua a los costados y no debemos de olvidarnos de estirar. Vamos a pedirle que coloque sus manos tras nuca, inhale y exhale. Baje todo lo que pueda para que alargue la columna. Importante, que se estire el solo hasta donde pueda. Mi nombre es Gaby, busca mi canal de YouTube para otras rutinas y seguimos en Sale el Sol.